Hola, hola, soy Izzy y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el día número 17 de Musida. 24 canciones en 24 días. Si no han ido a prenderse las canciones anteriores se las dejo por acá en un enlace, una lista de reproducción para que se las puedan aprender todas y vamos a ver qué canción nos corresponde hoy amigos. Vamos a ver, vamos a ver, tenemos este por acá y vamos a revisar qué canción nos toca y nos corresponde Yellow de Coldplay. Wow, esta canción también es un clásico amigos, así que me alegra que haya salido el día de hoy. Vamos a tocar un poquito de ella, la voy a buscar, espérenme un momentico y la tocamos. Listo, ya les enseño el tutorial. ¡Gracias! 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 Bien amigos, esta es la canción que vamos a aprender el día de hoy. Les voy a enseñar entonces los acordes, la vamos a tocar también por el tono original para que lo tengan presente. El primer acorde que vamos a hacer entonces es Si mayor. Les dejo la foto de cómo se hace y luego vamos a hacer un Si4. Simplemente es el mismo Si mayor pero van a pisar la cuerdita número 3 en el espacio número 4. ¿Listo? De esta forma. Sería entonces Si normal, Si4. Si normal, Si4. ¡Listo! Eso vamos a hacer en el intro. Entonces en el intro va Si, 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 Si sus cuatro, Si, 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 Si. las dos hacia abajo, pero no va a todas hacia abajo así. Va acentuado, listo. Listo, la música merece ser interpretada y este es un gran ejemplo de eso. Este intro precisamente no es todo ahí como todo tocado duro así, sin interpretación, sino que empieza suavecito, luego va subiendo, luego suave, luego sube. Y eso hace que sea una genialidad, amigos Me encanta cuando la música es así Entonces hacemos esto Y luego rompe con la guitarra eléctrica y entra ahí todo Entonces en esa parte ya pueden hacerlo un poquito más fuerte Si, 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 si Y luego pasamos a Fa sostenido Les dejo la foto de cómo se hace ahí Y luego mi, también les dejo la foto ahí Y otra vez Si, si, si Y luego de eso, amigos, bueno, esa sería la parte del intro y la estrofa Vamos a hacer un pedacito para que me entiendan mejor Listo, aquí viene, aquí viene Vamos a ponerla un poquito adelantada Si, sus, cuatro Y ahí empieza va sostenido, mi, ya iba un poco más fuerte con la guitarra, y si, tuve el tiempo si sus cuatro, mi, si. Un dos, un dos, ya suavecito, fa sostenido entonces suavecito, un dos, un dos, un dos, un dos, sí, 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 bien ahí sigue lo mismo lo mismo hasta que llegamos a la parte como creo que es del coro o del puente vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahí viene ahí viene esa parte ese pedazo ese pedazo eso es lo que vamos a hacer entonces es mi sol sostenido menor y fa sostenido y otra vez mi sol sostenido menor y fa sostenido mi sol sostenido menor eso sería listo básicamente entonces el ritmo es abajo abajo arriba arriba abajo abajo les prometo que después de tocar esta canción con las cejillas que tiene ustedes van a tener mejor digamos así más fuerza en esta mano más facilidad para hacer cualquier tipo de acordes por eso siempre les recomiendo no omitirlos sino tratar de hacerlos listo aunque tampoco es tan difícil en el ukulele es bastante fácil hacer las cejillas es mucho más complicado en la guitarra así que tenemos la ventaja de tener un instrumento pequeño como que para ponernos a omitir las cejillas así que les recomiendo que las ensayen listo ya se acabó mi sección de mamá regañona y ahora si seguimos vamos a tocarla con ellos entonces para que la entiendan mejor listo aquí viene aquí viene que viene Ahí viene. Fa sostenido, mi, sol sostenido, menor, fa sostenido, mi, ay, sol sostenido, menor, y fa sostenido, otra vez, mi, y mi. Y ahí volvemos, amigos. Y ahí volvemos y se repite toda la canción. Yo siento que está bastante bonita y siento que está bastante sencilla de tocar, así que espero poder escuchar sus increíbles versiones. Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram, que es el revisador de Ortega, y siempre las escuchen. Y va a alegrar demasiado cuando me comparten sus covers. Siento que cada una de estas canciones que saco y el esfuerzo vale la pena hacer. Y no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau!